Y como se puede notar claramente queridos amigos Nuestra máquina corta mucho mejor Y además tiene más potencia y más fuerza Durante los últimos meses queridos amigos Muchos clientes y seguidores me han comentado lo siguiente Que su máquina no tiene potencia, no tiene fuerza O simplemente no corta Y probablemente eso le pase a usted Sin embargo en este video De manera práctica y sencilla Vamos a ver como devolverle la potencia a su máquina Y además que corte mejor Así que comencemos Y lo único que vamos a necesitar queridos amigos Para devolverle la potencia Y además que nuestra máquina corte mejor Sería lo siguiente Básicamente estos dos pequeños resortes Ahora bien, ¿qué cosas son y dónde van? Bueno, cuando uno coge una máquina y le quita la tapa Se va a dar cuenta que en el brazo de hierro que se encuentra aquí A los costados se encuentran estos dos pequeños resortes Que básicamente serían estos Y lo único que vamos a hacer sería quitar estos dos resortes viejos Y cambiarlos por unos nuevos Y en la parte final del video les voy a enseñar Donde conseguir básicamente estos resortes Ahora sí comencemos con el tutorial Y antes de empezar queridos amigos Brevemente vamos a probar nuestra máquina Ya que de esa manera Vamos a ver la notable diferencia que existe Antes de cambiar los resortes Y después de cambiarlas Para ello entonces vamos a poner la tapa Y antes de prenderla También vamos a notar que están perfectamente calibradas Y esto va directamente para aquellas personas Que no creen que este tutorial funcione Así que a continuación vamos a poner acá un poco de cabello Y vamos a prenderlo y vamos a probarlo Y como se puede notar queridos amigos A duras penas corta la máquina Y eso se debe básicamente queridos amigos A que la máquina ha perdido fuerza y potencia Y a continuación entonces vamos a ver Cómo solucionamos este problema Y lo primero que vamos a hacer queridos amigos Va a ser lo siguiente Vamos a desconectar nuestra máquina Es muy importante trabajar con la máquina desconectada Para evitar algún tipo de accidente En segundo lugar vamos a coger nuestra máquina Vamos a quitar la tapa Y a continuación vamos a quitar estos dos resortes Y los vamos a cambiar por los nuevos Y lo que vamos a necesitar queridos amigos Va a hacer lo siguiente En este caso vamos a utilizar dos desarmadores Uno pequeño tipo plano Y el otro que sea mediano tipo cruz o tipo estrella Y comenzaremos haciendo lo siguiente Vamos a aflojar el tornillo de potencia Y lo vamos a quitar Para ello de esa manera Vamos a ponerlo un costadito Y luego la máquina la vamos a empezar a mover Hasta que caiga el primer resorte Vamos a ponerlo en la parte de arriba Y a continuación vamos a coger este desarmador Y vamos a palanquear hasta quitar el segundo resorte De la siguiente manera Y claramente y de manera fácil y sencilla Entonces estaría saliendo el segundo resorte Que también vamos a poner en la parte de arriba A continuación vamos a coger el primer resorte nuevo Y lo vamos a poner en esta parte ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera Vamos a poner una parte o un lado en esta zona Y luego vamos a presionar con la uña Para hundirlo y ponerlo en su lugar Así Y presionamos Y finalmente vamos a coger este desarmador Y vamos a poner en su lugar al primer resorte Muy bien y como se puede notar Está en su lugar el primer resorte Vamos a coger el segundo resorte Y vamos a ponerlo así hasta que caiga Luego pondremos nuestro tornillo de potencia Y a continuación vamos a ajustarlo Y lo único que faltaría queridos amigos Sería calibrar el tornillo de potencia Que si usted no sabe cómo hacerlo Puede ver este video que tenemos en esta tarjetita Donde hablamos ampliamente Qué es el tornillo de potencia Y también cómo calibrarlo perfectamente Como yo ya sé cómo hacerlo Entonces de manera práctica y sencilla Voy a hacerlo Ahí estaría bien Entonces lo único que necesitamos por último Sería poner la tapa Y a continuación probar la máquina Muy bien y ya tenemos nuestra máquina enchufada Por lo tanto vamos a probarla a continuación Y para ello vamos a poner justamente El cabello que vimos al comienzo del video Vamos a prender la máquina Y vamos a cortar este cabello Y como se puede notar claramente queridos amigos Nuestra máquina corta mucho mejor Y además tiene más potencia y más fuerza Ahora bien queridos amigos ¿Qué ocurriría si usted quisiera que la máquina corte mucho mejor De lo que ya está cortando? Bueno a continuación le voy a dar un pequeño consejo Lo que podría hacer sería lo siguiente En este caso cambiar las cuchillas que tiene su máquina Por unas cuchillas nuevas ¿Por qué? Porque muchas máquinas como esta en particular Que tiene 2 o 3 años Con el tiempo las cuchillas pierden su filo Por lo tanto es normal y natural Que a veces no corten tan bien Para ello yo le recomiendo cambiarlas por unas cuchillas nuevas Como por ejemplo Alguno de estos dos modelos Que en este caso sería de la misma Super Taper O también de la Magic Click Sin embargo si me permite recomendarle Les sugiero que le ponga las cuchillas micro dentadas De una Magic Click inalámbrica Ya que de esa manera su máquina cortaría mucho mejor Sin embargo acá hay un detalle muy pero muy importante Y es que estas cuchillas originales Para una Magic Click inalámbrica Son un poco costosas Al menos aquí en Perú Bordean entre 100 y 120 soles El equivalente a unos 40 dólares aproximadamente Entonces si es que a usted no le alcanza el presupuesto Para comprar unas cuchillas nuevas y originales Entonces le recomendaría hacer lo siguiente Podría comprar o adquirir Una cuchilla de corte de cerámica Ya que además de ser muy buenas Son muy económicas En este caso yo tengo por ejemplo Esta cuchilla Que sería una cuchilla de corte normal Sin embargo también venden De tipo micro dentado Y lo más recomendable sería comprar una Que sea micro dentada Ya que de esa manera La máquina cortaría un poquito mejor Sin embargo la que yo tengo a la mano Es este modelo Así que brevemente le voy a cambiar a la máquina Y vamos a probarlo a continuación Para ver el resultado Muy bien Y una vez ya puesta justamente La cuchilla de cerámica Lo que vamos a hacer a continuación Sería probarlo Y va a notar la gran diferencia Que existe entre una cuchilla nueva Y una cuchilla vieja Pero antes Si usted tuviera un poquito de kulker Entonces podría agregarle Ya que siempre es bueno O si no también podría utilizar Su aceite de marca Andes O también marca Gold Entonces vamos a limpiar Básicamente el sobrante Vamos a prender Y vamos a probar A continuación Y solamente queridos amigos Prendiéndolo Ya se nota que la máquina Empieza a rugir Como si fuera una máquina nueva Nuevamente lo voy a prender Y se nota claramente La potencia que tiene la máquina Cuando uno le quita Básicamente O le cambia la cuchilla de corte Y si pudiera cambiar Las dos cuchillas Bueno Sería mucho mejor Entonces vamos a probar La máquina Y como se puede notar Claramente queridos amigos Funciona a la perfección Finalmente queridos amigos Y lo más importante ¿Dónde consigo Estos famosos resortes? Bueno Lo puede encontrar En diferentes lugares Por ejemplo Lo puede buscar En las tiendas Donde vendan Productos de barbería En muchas de ellas Venden el repuesto De este resorte En segundo lugar Lo puede encontrar Mediante internet Puede buscarlo En Mercado Libre OLX O también Marketplace De Facebook Ahora bien Queridos amigos ¿Qué ocurre Si yo busco 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 Y no llego A encontrar Estos famosos resortes? Bueno Puede hacer lo mismo Que hice yo Tendría que ir A una tienda especializada Donde venden Todo tipo de resortes En este caso Tendría que llevar Justamente Un ejemplar De este resorte Ir a la persona Y decirle Que le venda Un igual A este modelo Lógicamente No le van a dar Un modelo 100% igual O pintado En este caso Lo que le van a dar Va a ser Esto queridos amigos Que sería Una réplica idéntica A este modelo De resorte Como se puede ver Claramente Y de esa manera Tan sencilla Queridos amigos Entonces podríamos Encontrar Estos famosos resortes Para poder cambiarlo A nuestra máquina Finalmente queridos amigos Muchas gracias Por ver este video Ya saben Si les gustó Y sobre todo Les ayudó El contenido De este video Nos pueden regalar Un like Y sobre todo Comentar en la parte De abajo Como les fue No se olviden Suscribirse Y lo más importante Activar la campanita De notificaciones Ya que en los próximos días Vamos a subir Videos sumamente Interesantes Como siempre Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Gracias!